En la Copa del Rey el Real Madrid remontó en un segundo tiempo de ensueño y venció al Villarreal por 2 a 3 dentro de los octavos de final de la Copa del Rey. Después de recibir un par de goles en el primer tiempo, el cuadro merengue despertaron para instalarse en los cuartos de final. Aquí en Capoue a los 6 minutos ponía el 1 a 0 a favor del Villarreal, cerca de que cerrara la primera parte chucuesa el 42 ponía la segunda del Villarreal, el tanto necesitó de la intervención del VAR para ser validado. Para el arranque del complemento, el Real Madrid salió con todo y una equivocación en la salida del submarino amarillo, abrió la puerta para que los de Carlo Ancelotti despertaran. Después de que Capoue perdió la pelota, los merengues hilaron toques y un pase de Dani Ceballos para Vinicius derivó en el descuento a los 57 minutos y para los 69 minutos lograron establecer el empate, gracias a un tanto de Militao. El defensor empujó la pelota, después de un rechace de Jorgensen y puso contra las cuerdas al Villarreal. Aunque el submarino intentó reaccionar y soportar los embates de sus oponentes, el Madrid sacó de la chistera un golazo para sellar la remontada. Al minuto 86 Ceballos disparó tras una asistencia de Asensio y puso el balón esquinado que no pudo detener Jorgensen. El Real Madrid controló los últimos minutos y selló su pasaje a los cuartos de final donde espera por conocer a su rival. Seguimos en la Copa del Rey y el Barcelona se clasifica para los cuartos de final tras ganar de visita con un contundente 0-5 al Ceuta. El Ceuta puso problemas al principio a los de Xavi con una presión intensa y seguridad defensiva atrás. El marcador se abrió al 41 obra de rapiña al filo del descanso con un disparo cruzado. En la segunda parte, el Barça encarrilaba la eliminatoria con cuatro goles. El segundo, obra de Lewandowski al minuto 50 a placer tras asistencia de Kessier después de un fallo de Lefach. El tercero al 70 Ansufati con un disparo cruzado tras una buena jugada, el cuarto de Kessier al 77 con un cabezazo en el área y el quinto de Lewandowski al cierre del partido al 90 con una gran definición. El Ceuta plantó cara y dejó una buena imagen a pesar de todo, pero en la segunda mitad no pudo contener al Barça. El Ceuta plantó cara y dejó una buena imagen a pesar de todo, pero en la segunda mitad no pudo contener al Barça.